Hola, ¿qué tal? Soy Mijael Denichi y este es un especial de Wifi TV sobre la llegada de James Gunn y Peter Safran como co-directores de DC Studios. No es secreto que DC sigue siendo una gran prioridad para Warner Bros Discovery, que durante años ha tenido el objetivo de convertirla en una de sus principales franquicias. Tras la salida de Walter Hamada como jefe de DC Films, el estudio estuvo buscando activamente un nuevo jefe para dirigir sus películas y programas de televisión. Si bien Hamada debería seguir al frente hasta 2023, su salida fue impulsada tanto por la cancelación de Batgirl como los informes que señalan que él no quería que la escena post créditos de Black Adam llegara a cines. Ahora Gunn y Safran están listos para dirigir los DC Studios de Warner Bros Discovery, que incluirán películas, programas de televisión y animación. DC Studios también sustituirá oficialmente a la división de DC Films. Gunn se centrará en gran medida en la parte creativa, mientras que Safran asumirá las responsabilidades comerciales. James Gunn y Peter Safran son conocidos por su trabajo en conjunto en The Suicide Squad y la serie Peacemaker. Aunque es probable que pase algún tiempo antes de que se desvelen todos los planes que tienen, este es un gran paso adelante para DC Films. Al tener un estudio dedicado y dos cabezas al frente, esto puede ser el comienzo de una mayor consistencia, ya sea en universos compartidos incluyendo el Arrowverse y el universo extendido de DC o continuidades independientes que es en lo que caen las franquicias de The Batman y Joker. Dado que Gunn y Safran estarán oficialmente a cargo a partir del primero de noviembre, será interesante ver cómo juegan las cosas en 2023 con Shazam, Furia de los Dioses, The Flash, Blue Beetle y Aquaman y el Reino Perdido que están programadas para llegar a los cines. El tiempo dirá cómo funcionará DC Studios en comparación con DC Films, pero esto será, sin duda, un gran cambio de juego pase lo que pase, aunque da motivos para cuestionar qué tan creativo sea Gunn que ha manejado un ritmo y estilo en sus películas y ha logrado popularizar personajes casi desconocidos. A medida que el universo extendido de DC continúe avanzando, ahora bajo un nuevo liderazgo será un viaje intrigante para seguir en los próximos dos años del cual estaremos atentos. Por ahora yo soy Mijael de Nici y nos vemos a la próxima.